María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50, 1948, 1 de enero. Grande, íntima lección de Jesús mi Señor sobre el versículo segundo, segunda parte, del capítulo 54 del libro 3 de la imitación de Cristo. La gracia se desenvuelve sencilla, evita cuanto tiene apariencia de mal. No tiene lazos y lo hace todo únicamente por Dios, en el cual finalmente reposa. No repito la lección. Jesús tiene compasión de mis pobres fuerzas exhaustas por el comentario que hice ayer. Lo único que hago es consignar estas palabras. Que este versículo de la imitación sea la nota que te asegure la paz a lo largo de los días de 1948. Que estas palabras inspiradas te den seguridad de que cuanto te sucede es gracia, puesto que es simple, sin apariencia alguna de mal, ni de malicia, sincera, honesta y entrega por entero a la gloria de Dios en el cual, como en morada segura, debes poner tu descanso. 2 de enero de 1948 Mientras habla la voz divina, pienso yo, dirán que ya se dijo todo esto, y dice la voz divina. Es verdad, y los doctos que, por estar harto convencidos de serlo, hurgan entre las perlas sin número con que Dios te ha regalado para adornarte con ellas, anotarán una vez más estas palabras, las confrontarán y las desmenuzarán al modo que los médicos indagan los secretos de la naturaleza y los de la vida y muerte de los hombres. Más tú no, no rememores ni catalogues, pues son siempre nuevas y hermosas para ti. Eres el niño sencillo, pletórico de amor y de fe, y yo hablo para ti, para ti sola. Qué mejor y más apacible compañía para encaminarte al río de la vida y trasponer sus umbrales que mis lecciones extraídas de las cartas de Aquel que predicó a Cristo, aún después de su muerte, con el triple brote de las tres fuentes, en el lugar en donde ahora ha surgido un manantial, de milagros por la misericordia de María, que es la llave con la que se abren las misericordias divinas? Nota a pie de página. Alusión al martirio de San Pablo, que fue decapitado en Roma el año 67, y cuya cabeza, al dar tres botes, hizo surgir tres fuentes de agua. En ese mismo lugar, conocido precisamente con el nombre de Trefontán, se apareció María en 1947, según lo comenta ampliamente en su escrito del 31 de diciembre de 1947. 6 de enero de 1948. Digo antes de apagarse la voz divina. Oh Divinísimo, ahora que hablas con frecuencia, dirán ellos de nuevo que esto está mal, porque me ha dicho el Padre Berti, que les ha convencido de que tú ahora, oh Divinísimo, hablas muy de tarde en tarde. Me responde. Obro como quiero. He demostrado que vengo diariamente, o que dejo de venir, por espacio de decenas de días, sin que tú llenes dichos vacíos con palabras tuyas. Y sírvales esto de lección. Todo lo intenté para persuadirles, más sucede como está dicho. Hemos tañido y no habéis bailado. Hemos entonado cantos plañideros y no habéis llorado. Ahora bien, estas páginas no son para ellos, e incluso te ordeno que las quites de aquí y hagas con ellas un fastículo aparte, que entregarás como y a quien te he dicho. Cuanto era necesario para la aprobación de la obra de Jesús, ya lo han tenido. Lo demás es un tesoro que, para tenerlo, hay que merecerlo. Y hay quien lo ha merecido, por haber hecho nuestra voluntad para contigo, con caridad perfecta y sin reclamar nada por lo hecho. Y, eso aparte, hay otro motivo de providencia divina para disponerlo de este modo. Tan amada me siento y tan feliz por el retorno de María de Lourdes que vino ayer, a partir de las 17, y tan potentemente que me hallaba fuera de los sentidos de lo que Marta puede dar razón. Que pregunto, en relación con lo acaecido en San Paulino y con las palabras de María Santísima de ayer tarde, Si tienes fe, obraré prodigios de gracias. Y el Divinísimo me responde, En el cuarto de los Reyes, capítulo séptimo, versículo 19, se dice de aquel en cuyo brazo el rey se apoyaba, Aunque abriese el Señor las cataratas del cielo, ¿podría nunca suceder lo que tú dices? Te digo que hay muchos que, por más que el Señor abriese las cataratas del cielo para inundar la tierra de gracias y milagros, seguirán diciendo, ¿puede ser esto? No. El milagro presupone la fe. Dios da la señal. Se manifiesta. Es una continua epifanía, llamando los espíritus a la fe, a la esperanza, a la caridad, a Dios. Mas, a renglón seguido, os deja libres para creer o no creer. Mas, digoos que el río de gracias, pronto a derramarse, si el hombre le pone un dique con su incredulidad, se vuelve por otra parte. He aquí porque la benditísima pone la condición, si tienen fe, para prometer, obrar prodigios de gracias. Llega la hora de la gracia, y queda a la espera, mas si el hombre no la invita, diciéndole, quédate con nosotros, pasa y ya no retorna. 20 de febrero, el Espíritu Santo habla sobre el modo de conducirme respecto a la obra. 22 de febrero, el Espíritu Santo habla sobre la transustanciación de las especies. 23 de febrero, vencen, han vencido, y alzaba bandera roja, ¿dónde? ¿dónde? Al poco tiempo me entero de lo de Praga. 24 de febrero, una vez más sobre el misterio de Cristo. 26 de febrero, el pontifical, ¿es verdad? 28 de abril de 1948, primer aniversario del fin de la obra, a las 9.05 horas. Entre oleadas de perfumes intensísimos que desde ayer tarde y durante toda la noche hasta ahora se han venido sucediendo, dice María, hija mía, las mismas rosas del amor eterno fueron para mí, desde la Anunciación hasta la Asunción, zarzal de espinas. Por tal motivo muéstrate contenta en tu zarzal de espinas, pensando que eres como tu madre y reina. Únicamente, tras haber finiquitado el tiempo, es cuando llegamos a recoger del zarzal, transformado en rosal, rosas eternas que dan tan solo inefable, inexpresable y perenne gozo. Ruega mucho para que mi epifanía pueda brillar por doquier, atrayendo innumerables espíritus a la estrella de Dios. Se cumpla mi pentecostés y se renueven los corazones de los hombres, proporcionando paz a la Iglesia y al mundo, salvación a los hombres en esta y en la otra vida, y gloria a Dios. Nada te extrañe de cuánto de extraordinario te pueda acaecer durante el mes de mayo. Quiero compensarte espiritualmente de muchas cosas, pero busca la soledad, ya que el velo tendido sobre los misterios del amor no puede descorrerse en presencia de todos, sino únicamente, ante quienes el amor infinito, permite que lo vean, gusten y conozcan. Queda en ardiente espera, dentro de tu reducidísimo cenáculo, como yo en el nuestro. Ama y ruega. 1 de mayo de 1948 Mi ángel custodio me explica la diferencia existente entre la separación del alma del cuerpo por la muerte y la momentánea separación del espíritu del cuerpo y del alma por el éxtasis o el rapto. Me dice que, mientras la salida del alma del cuerpo provoca la muerte, la contemplación extática, o sea, la oración temporal del espíritu, fuera de las barreras de los sentidos y de la materia, no provoca la muerte. Y esto porque el alma no se separa, sino que con su parte mejor se sumerge en los fuegos de la contemplación. Para hacerme entender esto mejor, me indica cómo todos los hombres, mientras están con vida, tienen en sí el alma, muerta o viva, según lo esté por el pecado o por la justicia. Mas únicamente los grandes amantes de Dios alcanzan la verdadera contemplación. Esto viene a demostrar que el alma que conserva la existencia, mientras se mantiene unida al cuerpo, y en esto todos los hombres son iguales, contiene en sí una parte escogida, el alma del alma. Diré así, que con el desamor a Dios y a su ley, y hasta con la tibieza y los pecados veniales, pierde la gracia de poder contemplar y conocer a Dios y las verdades eternas conforme a la capacidad que una criatura pueda alcanzar, y en la medida de la perfección que ésta consiguió. Esta explicación angélica la he recibido porque, al rezar el Santo Rosario, meditaba el cuarto misterio glorioso, y por ello, las palabras de María Santísima del 12 de abril y las del Espíritu Santo del 2 de febrero. Continúan aquí las lecciones sobre la epístola a los romanos. Las otras lecciones se encuentran en dos cuadernos entregados al reverendo padre Conrado Berti, que ha juzgado oportuno retirarlos por más que el último no se haya completado todavía, como asimismo está muy lejos de haberse ultimado el comentario del Espíritu Santo sobre la epístola a los romanos. Más en atención a lo mucho que el padre Conrado, más en atención a lo mucho que al padre Conrado le debo, en lo que se refiere a respeto y reconocimiento, sobre todo a reconocimiento, por la manera de comportarse siempre con cariño y paciencia conmigo, pobre criatura, y con los deseos del Señor, accedo a entregarle todo cuanto tenía. A quien tanto ha hecho por la obra, es bien que se le corresponda con otro tanto. También el padre Migliorini ha hecho mucho. Para ello bastaría pensar en lo que ha mecanografiado. Más, todas las cosas tienen su pero. Y la obra también lo tiene. Más, de no haber sido por el padre Berti, seguramente por el comportamiento de todos, o al menos de todos menos poquísimos, verdaderas excepciones, en la masa de los padres siervos de María, que siempre han obstaculizado, criticado, afligido en gran medida, y sólo de un tiempo a esta parte han mudado de sistema y de pensamiento hacia la obra de Jesús y su pobre instrumento. La obra hubiera terminado por no ir a la orden de los siervos de María. Más la dulzura, la sinceridad y la honestidad desarman, sí, desarman a Dios y al instrumento de Dios, que debe defender tenazmente los intereses y los quereres de Dios, por más que esto le cueste tanto, ya que no es nada agradable discutir, reprender ni amenazar con castigos. Yo no sé cuánto me queda aún de estancia sobre la tierra, ni si se me concederá poder ver la obra impresa. Mas lo que sí debo hacer constar es que si la obra ha de proporcionar luz y bien a las almas y lustre a la orden de los siervos de María, tanto las almas como los siervos de María deben estar agradecidos al Padre Berti y al Padre Migliorini, que, cada uno a su manera, pero con idéntico empeño, han trabajado para que se cumpla la voluntad divina y las almas reciban el don de Dios. Y tras estos dos primeros operarios incansables de Dios, pláceme recordar a unos pocos más que, con caridad, cooperan a dar alivio al instrumento y ayuda a los dos principales artífices del triunfo de la voluntad de Dios y de su palabra, el reverendo Padre Gargiani, Padre Sosteño Benedetti, Padre Totsi y Padre Mariano de Santis. 12 a 14 de junio de 1948. Paréntesis, me interrumpe en este momento una cada vez más fuerte debilidad. Me dejo caer sobre la almohada y el dictante divino me deja reposar. Mas, no bien me reago un poco, el Espíritu Santo me dicta un pensamiento que yo, en un instante de dejadez motivada por el decaimiento que tengo, no me esfuerzo en escribir, diciendo, ya lo recordaré. Eran las doce, ahora son las catorce y trato en vano de recordarlo, lo doy por perdido y era tan profundo. Sufro en mi espíritu, me agito buscando inútilmente lo que por mi culpa perdí. De primera siento al Espíritu Santo que con voz severa me dice Te has vuelto perezosa de un tiempo a esta parte. Cuando lo que te interrumpe son motivos de caridad o impertinencias ajenas, nosotros acudimos con nuestra asistencia. Mas cuando es tu indolencia la causa de que pierdas una perla, no acudimos entonces. Quédate con tu pena y no indagues más, pues no darás con esas mis palabras, así ojes todos los libros de la tierra. Que este tu sufrimiento te sirva de castigo. Tienes razón. Mas encontrábame tan cansada, tan débil, que la pluma se me iba de los dedos y me caía por todos los lados. No me era posible mantener abiertos los ojos, ni Dios me comunicaba a su fortaleza para servirle como lo hace cuando quiere. Con todo, debiera haber escrito como y donde pudiera, con la salvedad de tener que copiarlo después. Mas lo he hecho, hecho está, y ya no tiene remedio. Si aquí aparece una laguna, mía es la culpa. Es verdad, tan mala la sazón me veo, que me he hecho perezosa. Hasta ahora Dios se ha compadecido. Hoy me castiga. Paciencia. Esto me lo merezco y es justo el castigo. Continuando el dictado del 12 de junio, hoy 14 de junio. 2 de marzo de 1949. En este año te proporcionaré un paralelo entre mi pasión y la tuya. De este modo, contemplarás asimismo la pasión de tu Señor y serás iluminada para soportar la tuya con justicia e incluso confortada.